Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer otra partida de Squader Random Que en esta partida me hago pasar por Noob y les gano la partida Así que sé que a muchos de ustedes les gusta esto Y eso, si quieren más de me hago pasar por Noob, dejen un like, comentenlo Y síganme en las dos redes sociales que están en el primer comentario de acá abajo del video Fijado, que es Instagram y Twitch, que por ahí es donde más interactúo con ustedes Y eso, me gustaría que me sigan por ahí Así que eso amigos, dejen un like si les gusta, síganme en esas redes Y nos vemos durante el mismo Vamos por ahí Hola Hola ¿Es español? ¿Es español? ¿Es español? Ah Yes, troll ser soy Pero, ¿de dónde sos? Bolivia ¿Tú? Yo soy de Uruguaya, mío Se fueron todos, grudo Creo Uno se fue a la mierda ¿Qué onda? ¿Dónde querés ir amigo? Soy muy malo jugando Igual ¿Ah, vos te has hecho malo? Se sale el mapa al orto Vamos aquí Sí, ya fue vanendo, no te van a discutir con un niño rata que no entiende nada, boludo Sos muy mogólico, amigo Te lo juro Sos muy mogólico Madurá un poquito, la concha de tu puta madre Ok, amigo ¿Dónde querés ir? ¿A Gracie? Ok, vamos Vamos a Gracie Eh... Nunca caí ahí en Gracie igual, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya estoy jugando? Hace dos días que juego Nunca caí ahí ¿Cabe mucha gente acá o no? ¡Oh! Ah, ok, ok Si tenés algún tip y eso para darme Me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, algo para aprender Eh... No, no sé nada ¿Nada? Nada Nada No No, no, no. No, no, no. Yo no hablo, los chabones no hablan, boludo. No sé, la voy a hacer más chill y voy a ver qué onda, boludo. ¿Qué onda, cómo vas de loot, amigo? ¿Tenés mucho? Sí, sí. Tengo escudos, ven. ¿Con lo que tenés ganar la partida? No, no. ¿Cómo? No, no. ¿Y qué tenés que tener para ganarla? A ninja. A ninja. ¿Quién es? ¿No conoces a ninja? ¿O a T-Fu? ¿Kung-Fu dijiste? ¿Cómo? T-Fu. No, no, no. No, no conozco. ¿Quién es ese? De los mejores jugadores. Ah, ¿son los mejores del mundo? Sí, sí. Ah, lol, lol. Sí, tengo que... Tengo que... Lo que pasa es que empecé a jugar hace poco. Tipo... Todo el mundo me decía que lo juegues, que yo no lo jugaba. Y bueno, empecé a... Ayer empecé. ¿Estás viciado? ¿Que estoy viciado? ¿Qué me contaste? Estás viciado. Toma, toma esto. Eh... No. Ahí, eso. Gracias, gracias. Sí. Sí, sí, no... O sea... Más o menos. Tampoco... No, ¿para qué hice? O sea... Sí y no. No estoy tan viciado. Tipo... Lo que pasa es que pierdo mucho, ¿viste? Y me saca la gana de jugar. Sí, a veces... En 50 por 50 jugada aprendí a jugar. Ahí es bueno. Ahí aprendí a jugar. Ahí es bueno jugar. ¿Vos sabés qué? Tipo... Tengo como cuatro... No sé cuántas tengo. Pero tengo muchas partidas en solo, ¿viste? Y... Llego al final... Y muero. Y eso me saca la gana de jugar. ¿No te pasa vos eso? Sí, me pasa. Cuando juego, dubo. ¿Cuándo jugás dubo? ¿Con quién jugás? Mi sobrino. ¿Y él es bueno? Eh... Normal. ¿Y vos del uno al diez? ¿Cómo jugás? Cuatro. Yo debo jugar un dos. Por ahí. Soy malísimo. Vámonos. ¿Dónde hay que ir para ganar la partida? ¿A la zona? ¿Ese círculo que ves en el mapa? Eh... ¡No! No, me pegaron, amigo. Me sacaron toda la vida. No. No, no, no. Escondete, amigo. Escondete. Tengo miedo. No, ya he muerto. Has matado a... Es... Oh, my God. No puedo creer lo que acabo de hacer. Tengo miedo. No, 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 amigo. ¿Vos viste lo que hice? ¿Vos viste lo que acabo de hacer, no? No, no. Estaba abajo. Estaba ocultando. ¿Cómo? Estaba ocultando. Me han derribado a mí. Ah, ok, ok. Eran buenos esos. ¿Eran buenos? Los maté a los cuatro, ¿viste? Yo creo que no, que eran malos. Porque yo, tipo, literal. No sé cómo hice, pero... A mí no me pegaban casi nada. Unos segundos. Eh, acá hay un... ¿Qué es esto acá, amigo? Hace un ruido. Si lo toco me muero, ¿no? No, ahorita nos vamos a ir. Te lleva arriba. Te va a comer. Ahí estaba. ¿Qué te lleva al cielo? Cielo. Dol. Como paracaídas, algo así. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tengo que simplemente saltar? ¿Para adentro? Sí, sí, pero... Eh... Recoge sus armas, de estos. Ah, pues... Eh, lo que yo... A ver... No, no tiene nada. No tiene nada, no. No, no, no. Ok, vamos. Amigo, eh... Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué bajó tanto? Mirá, ¿por qué bajó tanto? Ahí estoy, ahí estoy volando. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh... A ver, a ver... Aquí, aquí. Vos decime dónde ir. Hay que campear, ¿no? Hay que escondernos para ganar. Hay que escondernos para ganar, ¿no? Sí. Ah, ok, ok, ok. Nada, porque... Yo tengo un amigo que juega, pero muy... A correrlos, ¿viste? Los ve y va hacia ellos todo el día. Y gana muchas. Se llama... Se llama Newt. ¿Lo conoces? Ok, ¿ahora dónde hay que ir, amigo? Yo te sigo, ¿eh? Yo te sigo. Le seguiremos a ese... Al azul. ¿Que el azul sabe jugar? ¿Es bueno? Sí, tiene skin. ¿Quién era ese que vos dijiste que era el mejor del mundo? ¿Cómo se llamaba? Ninja. Tefu. Ok, entonces yo tengo un amigo que es el ninja argentino. Se llama Newt. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? El tifú argentino. Yo tengo dos amigos que son buenos. Tengo el tifú argentino, entonces. El tifú era, ¿no? El tifú o el... O el kung fu, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Tefu. ¿Tefu? Y de España es uno, Rolito se llama. ¿Qué, el mejor de España ese? Eh, a nivel hispanohablante. ¿Qué, el mejor de todos? Eh, no el mejor. Se lo puede ganar, pero... El que está más conocido. Ah, ok, el más conocido. Ok, ok, ok. Y vos, y... ¿Quién es tu preferido de... Que habla en español? Eh, nadie. No miro mucho, solo conozco. Ah, ok, 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 ok. Porque yo tengo un amigo que es muy bueno jugando. Se llama Newt-FA. Después de mirar el canal, es el ninja argentino. Ah, ¿tiene el canal de YouTube? Sí, sí, tiene como 300.000 suscriptores. Uh, sí, debe ser bueno. Sí, sí, es medio famoso, eh. Sí. La madre lo odia, pero... Es famoso. Ok, ¿qué vamos a usar? Mirá lo que tengo, tengo el... Claro, vamos, a ver si me... Ok, vamos. Eh, para, para, viene este. Esperemos al men este, ¿o no? Sí, sí. Ey, vení, vení. Vení, vení, cabeza. Te estamos esperando. ¿A dónde vamos? Marcan el mapa, ¿a dónde querés ir? A ver... Aquí vamos. ¿Ahí? Pero ahí está lleno de PvP. Vamos, ahí morimos, eh. Entonces... Vamos, 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 que yo no sé. No, este está re loco. ¿Dónde, dónde es? Y vamos, acá donde marcaste vos, pero ¿a qué parte? ¿Dónde querés hacer una base para campear? Es que yo soy muy malo, yo no sé. ¿Y la... Rassiel, Rassiel? ¿Pero Rassiel que habla español? La montaña está bien. Acá, mirá, acá hay otro, ahí, acá hay otro, cozo. Vení, vení, vení. ¡No, acá hay gente! ¡No, acá hay gente! ¡Uh! Se lo atumbaste. Cuidado, viene otro, viene otro. Viene mucha gente, amigo. No, soy una mierda. Estamos más muertos, mi tío. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mes? ¡Osa! ¡Chinga! No, chinga tu madre, güey. Estoy a punto de morir, güey. No, mames. Voy a morir, güey. Si no me ayudan, muero. Igual, igual. ¡Chinga mi madre! No nos viene a ayudar a ese mes. ¿Dónde? ¿Dónde está el troll? ¿Dónde está? ¡No! He muerto. No puedo con tu vida acá, amigo. ¡No, moriste, amigo! ¡No, moriste, troll! ¿Qué hago, troll? ¡Decime, decime! Eres bien capo. No sé si me voy. ¿Qué hago, güey? ¡Chinga mi madre! ¡Ahí hay uno! Abajo, abajo, el tuyo. ¡Eh! ¡Se me apagó el monitor! ¡Se me apagó! ¡Se me apagó! ¡Se me apagó! ¡Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Neciste, neoguera, raciel! ¡Tiremos todo! ¡Tiremos todo, dale, dale! ¡Farmemos madera, formemos madera! Eso no, no ganas madera en ahí. ¿Cómo que no gana madera? No ganas. En los árboles ganas. Allá arriba está. ¡Hala mierda! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Estoy a punto de morir! ¿Qué sabe lo que chicas hablando? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ahí me tiró! ¡No, es que se me escucha todo el parlante este chabón! ¡No le tiró una, eh! ¡Se me... ¡Se te escucha todo el parlante! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Bebecita! ¡Eh! ¿Me escuchás? Sí, sí. Amigo. ¿Qué tal la zona? ¿Puiste la vida que tengo, amigo? Estoy a punto de morir A la zona por eso Pero estoy por morir, amigo Me voy a curar Porque estoy muy tocado ¿Qué hace Kadek? Despierto, boludo Amigo, amigo, escuchame Entro a la zona y campeo, ¿no? ¿Me hago una base? Tú ya sabes A mí no me engañas O sea ¿Por qué dices eso? Porque ya sabes jugar, pues Tienes ocho kills No puedo creerlo, ¿eh? ¿Vos lo podés creer? ¿Vos lo podés creer o no? Ahí hay una, este ¿Cuál es tu record de kills? De mí, tres kills ¿Dónde hay un escudo? Toma ese escudo Hay de 50 ¿Dónde? Al lado de eso Ahí, ahí Mira ¿Dónde? ¿Está así o este flaco? ¿O soy yo el CEO? Ahí, entré a esa casa Entré a ese tienda No, no hay nada acá Ahí se, ahí se No hay nada ¿Qué dice? No hay nada ahí, amigo No veo Yo no veo nada ahí, ¿eh? Ahí está, me dice A ver Ve, ve, ve Hay algo ¿Cómo que hay algo? Ve bien Eso ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ¿me estás trolleando? Tú me estás trolleando ¿Cómo que tú me estás trolleando? ¿Cuál es tu canal de YouTube? ¿Cómo que canal de YouTube? Mi amigo tiene canal Si querés te lo paso Si querés te lo paso, güey Oye, me jugué Uy, no Qué capo eres Uy, no Tiene que estar el amigo Tiene que estar el amigo acá, ¿no? Todo un temes Ahí hay un ¡No, amigo! Un equipo de tres Se falta y ya Las ganas Estoy encorralado, güey Estoy encorralado No, no me tira nada de escudo No me lo puedo creer Y va a la zona carita Ahí está, flaco Ah, mirá Se van a dar duro ahí Ah, no Son todos juntos De verdad No es duro esto Pensé que era duro Que se construyan así La zona les va a bajar Si a cualquier desconocido Voy a pasar en el cel Uh, para que usted Me venga a hablar De cuando cambie Está construyendo No, no Oh, no ¿Será esto el fin Del hombre araña? Del hombre araña What the hell Eres el tefú uruguayo, ¿no? Estoy de Uruguay, sí ¿Cuál es tu canal de YouTube? Ven No tengo No, no 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 Cagane, bro No puedo creerlo, viejo No puedo creerlo No Van cá, van cá, van cá, van cá, wey Van cá, wey Que voy a llamar a mi hermano Le voy a decir que le saco una captura ¿Qué broma esto?